¿Por qué tratas de esconderte? Si de todas maneras Un día nos vamos a acusar Un día vamos a llorar Cuando estemos de frente, bebé Ya no seas tan dura, tan terca Asuntienes toda esa cabeza tan hueca Si ya sabes que yo soy mejor que desenfezca No cabe duda que me equivoqué Al escogerte una mala mujer Que no supo cuidar una relación Prefirió la discoteca Preferiste a ese feca Mira por qué eres tan inmadura Y no ves las cosas desde otra Panorámica, panorámica Me quebre y que... Me quebre y que... Soy porcelana, como cerámica Me quebre y que... Me gusta sentir... Nunca me encerra el amor como tú Ahora no tengo tiempo para dártelo Mira que aquel te lo dé Porque yo ya no... No te necesito para nada Sigue largo Todo está bien Yo por ti ya no siento... Solo pena por ti Víjame, adiós Víjame, adiós Víjame, adiós Víjame, adiós Víjame, adiós